Marlén Marlén Marlén, qué bonito es tu nombre, se me quedó grabado aquí en mi corazón Marlén, tú eres muy bonita, me gusta tu carita y el color de tu piel Marlén Yo quiero ser tu amigo, porque me gustas mucho Quiero estar a tu lado, para cuidarte Marlén 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 Me gusta tu carita, porque eres muy bonita, eres como un primo Marlén Tu nombre ya está escrito, se me quedó grabado aquí en mi corazón Marlén Marlén Yo quiero ser tu amigo, porque me gustas mucho Quiero estar a tu lado, para cuidarte Marlén 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 Gracias.